Música Háblame del mar marinero, dime si es verdad, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que un barco navega enamorado del mar, el sol es el caporal y las mantillas las nubes. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que un barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, buscando sirenas nuevas que decanten al pasar. Dicen que un barco navega enamorado del mar. Háblame del mar mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana el mar mar. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar 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 la ventana, el mar no se ve. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, brillos y canarios y la voz del hombre que yo estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario ponen las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que ha quitado su marco, cuando miro al vuelo tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tu sol, os claro, gracias a la vida, que no me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que cubren mi canto. El canto de ustedes, que es el mismo canto, el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, que me ha dado, que me ha dado tanto. ¡Ostras! 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 Esto es una nana soleada. ¡Ostras! 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 Pero tú eres de otra casa, carne de afanto y acera Duármete niño chiquito, duármete mi niño y sueña ¿Quién me da un poco de aire a este podrichillo? Y anda que Dios te lo pague, él te lo debe, no el niño Y anda que Dios te lo pague, él te lo debe, no el niño Duármete niño chiquito, duármete mi hijo y sueña Pero tú eres de nuestra casa, carne de afanto y acera Duármete niño chiquito, duármete mi hijo y sueña